Hace unas horas, se reveló que Geraldine Bazán está harta de que le hagan preguntas sobre su ex esposo, Gabriel Soto, por lo que les pidió a los medios de noticias, que dejen de relacionarlo con ella. La actriz aseguró que no tiene intención de inmiscuirse en la vida del también actor y su actual pareja Irina Baeva, así como que no le interesan los problemas que ellos puedan tener. La polémica entre los dos famosos inició después de que Soto rompiera el matrimonio que tenía con la luminaria, pues muchas personas infirieron que la dejó por la rusa. Después de que sucediera el escándalo, Geraldine fue sometida a muchos juicios, e incluso se le acusó de hacerle brujería a la hoja azul para que su rostro quedara desfigurado. A pesar de que Bazán negó los rumores y ha mencionado, en varias ocasiones, que no quiere saber más de Gabriel, todas las entrevistas que se le hacen parecen girar alrededor del actor. Asimismo, la también presentadora ha tenido que enfrentarse al hecho de que sus hijas, que fueron fruto del amor que vivió con el actor, ahora pasen tiempo con Irina, acusando a su ex esposo de obligarlas a estar con gente que ellas no quieren. Por lo anterior, es lógico que Geraldine se encuentre cansada por el escrutinio al que ha sido sometida por los medios, quienes la han convertido en la víctima y villana de esta historia de acuerdo con su conveniencia. Durante una entrevista, la actriz reveló que no le interesa la vida sentimental de Gabriel, así como que no está dispuesta a responder más preguntas sobre eso, pues ya ha hablado sobre el tema en varias ocasiones. Las declaraciones de la luminaria provocaron que los cibernautas emitieran sus opiniones, mediante las que demostraron estar orgullosos de la actitud que ha tomado la artista. Y tiene razón, ya pasó el tiempo y ahora hay otras cosas que preguntar. Si ya dejen a esa mujer quieta déjenla en paz. Muy bien Geraldine, de ese ya ni te acuerdes ese hombre se portó muy mal contigo. Gracias por ver el video.